Bueno, un amigo de la casa, Diego Reynoso. Gracias por venir, Diego. ¿Cómo estás? Por favor. Muy bien. Preocupados por la volatilidad del cambio de clima y de opinión en la Argentina, pero nos quedamos con un ítem particular que ustedes vienen midiendo, que es la mala imagen que tienen los jueces, la justicia. ¿Cómo se engloba esto? Dos cosas. Por un lado, la Corte Suprema, que no es la imagen, sino la satisfacción con el desempeño de. Aunque hay un grado alto de desconocimiento, en estos últimos días igual trepó un poquitito la noticia del desplazamiento de Lorenzetti, la asunción de Carlos Rosencrantz, que además fue rector de la universidad. ¿De San Andrés? De San Andrés. Pero siempre la justicia, o sea, la Corte Suprema fue una de las que era quizá evaluada, o mejor dicho, la satisfacción de la gente respecto a la justicia de la Corte Suprema siempre fue muy baja, en comparación con diputados, senadores y el Ejecutivo, desde luego. Ahora, cuando medimos también a diferentes grupos y sectores, que consideramos, que se puede discutir la lista, ¿no? Porque consideramos como... Claro, y además, bueno, tiene una tradición, son las mismas que Manuel Moreira, Ujo, viste, tenía y demás, que son, bueno, los jueces, los agroexportadores, los empresarios, los pymes, los científicos, ¿no? Distintas, que representan a diferentes sectores organizados de la vida pública y social argentina, preguntamos ahí por los jueces, ¿no? No por la justicia, ¿no? Y la gente tiene en general una mala opinión, o una imagen negativa, mejor dicho, de los jueces, en general, digamos, no ninguno en particular, pero en general los jueces que son noticias son los que son polémicos, por lo tanto, entonces... Es muy mal, la idea. Muy mal. Sí, está en el top five de los que tienen peor imagen, digamos, ¿no? Y además son percibidos con mucho poder, por cierto, ¿no? Algo que no... bueno, que les sucede igual a los cinco sectores que son los que tienen peor imagen, ¿no? Sí. Junto con los jueces son los sindicatos, los partidos, el Congreso... Pero aparece ahí la justicia, ¿no? Los empresarios también. Y ahora con toda esta cuestión de los cuadernos y demás, ¿impacta en el empresariado? Yo creo que va a tener un impacto en general en la categoría empresariado, y mejora, yo diría, por reacción, la imagen de lo que nosotros ponemos como pymes, aunque pueden haber involucrados pymes ahí, ¿no? Pero en general las pymes tienen muy buena imagen en la opinión pública argentina. Esta es la idea de que el pyme es bueno y el empresario es malo. Exactamente. 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 Mirá vos. Es eso, tal cual. Lo hablábamos hace poco con algún referente pyme, ¿no? Que nos decía, bueno, hay de todo también empresariado, hay empresarios que son muy buenos y hay pymes que son... De la misma manera que los periodistas tienen un poquitito mejor imagen que los medios de comunicación. En general los medios son vistos como la corporación. Exactamente. Los periodistas, en promedio, hay de todo un poco. Ustedes tienen muy buena imagen, seguramente. Mándame dir esto, miren. Bueno, no tenemos muy buena imagen, Cari Pela. Miren qué exponentes que tenemos acá, claro. Y otros no, pero en general la gente tiene más confianza en el periodista que en el medio de comunicación como un todo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Muchachos. Diego, me quedé pensando en esto, ¿no? En una crisis social realmente, porque esto con la justicia es muy grave. Porque muchos dicen, y es real esto, que cuando querés destruir un país hay falta de credibilidad en la justicia y falta de educación. Vamos a detenerlo en esto. Digo, ¿cómo recomponer esto? ¿Desde qué lugar? Bueno, yo no sé cómo recomponerlo. No, no, pero digo, desde la imagen, digo, ¿no? O sea, desde la imagen y posicionamiento, digo, en la opinión pública. A ver, nosotros desde hace dos años que tenemos esta medición para los jueces y para la Corte Suprema. O sea, a mí no me llama la atención que esto esté así. Me parece que en general, y tampoco le llama la atención a los jueces, me imagino, porque para ellos no es relevante tener buena o mala imagen. Porque lo que, digamos, los jueces se conocen por sus sentencias, dicen, ¿no? Algo que sí le preocupa a los políticos, tener buena o mala imagen, porque, bueno, ellos tienen que ganar votos y, por lo tanto, tienen que convencer a la ciudadanía de que los vote. Los jueces no tienen que convencer a la ciudadanía de eso. Y es más, muy probablemente, con sus fallos, a algunos les pueden gustar y a otros no. Porque, digamos, cuando hay conflictos, las dos partes siempre creen que tienen razón. Entonces, en general me parece que es un lugar controvertido. Yo no, no, no... A ver, sí creo que estamos en una crisis importante, pero no creo que el indicador, el único indicador de eso sea la imagen de los jueces. Porque no podría decirte que han caído. De hecho, cayó mucho más el Ejecutivo Nacional que lo que cayeron, la imagen que tienen los jueces o la Corte Suprema, ¿no? ¿Es el peor momento en imagen del gobierno? Sí, sí. ¿Este es el peor momento? En aprobación, el 34% fue el mes pasado, o sea, agosto. Sí. Nosotros en septiembre ahora estamos cerrando. Mi estimación para septiembre es que va a andar alrededor del 30-31% de aprobación. Y es el más bajo de aprobación del gobierno. Sí, histórico, sí. Sí. En el momento que yo en algún momento dije, este es el peor momento del gobierno, fue en marzo del 2017, cuando tuvo 45% de aprobación. Y ahora dijiste que se estima... Y se había empatado con la desaprobación. Ahora podría ser 31 por ahí. Trepó a octubre, al 60 y pico. El triunfo en la elección legislativa. Y después empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Y en marzo de este año, por primera vez, la negativa, o sea, la desaprobación fue superior a la aprobación y nunca más se recuperó. Y sigue cayendo siempre dos, tres puntos. La desaprobación. Es una desaprobación dura que nunca más va a pensar. Por eso te digo, porque algunos análisis que he visto en este último mes, fundamentalmente, me da esta situación de que hay una radicalización, la de siempre, pero después el núcleo que está desaprobando es una desaprobación diciendo, bueno, pero si aunque sea me da una anchoa, yo después consigo el agua. Mira, a nivel satisfacción, nosotros lo teníamos en 19%, la satisfacción. O sea, vos tenías un 34% que lo aprobaba, pero solo un 19% que decía que estaba satisfecho con el desempeño. Ahora, cuando le decíamos, bueno, y si las elecciones, que es un indicador, esto no quiere decir que vaya a ser un resultado, pero si las elecciones de 2019, las presidenciales, fueran hoy, y le poníamos, votaría y volvería a votar para presidente al candidato de Cambiemos, cualquiera sea, en este caso va a ser presidente, ¿no? Pero en ese momento se podría especular con María Eugenia, etc. Y o la oposición, y después veíamos, abríamos la oposición, fue cayendo unos puntos, pero en el 27% hoy nos dice que votaría a Cambiemos, que yo creo que es el núcleo duro. Duro, duro. Pero estaba revisando datos. En la elección de 2017, que Cambiemos hizo una muy buena elección de medio término, digamos, para lo que históricamente eran las elecciones de medio término de gobernantes no peronistas, en elecciones legislativas, sacó 37%, sumando todo a nivel nacional. Hoy la aprobación es del 34%, con lo cual yo diría que... Es el resultado más menos margen de error de la paso que ganó Macri como candidato a presidente, sumado radicalismo y sumado Carrió. 27%, exactamente. Macri sacó 24%, llegó a 30%, todo cambió. Entonces, digo, hoy el gobierno está solo defendiendo con el núcleo duro, digamos, de la coalición. Y en la general llegó al 38%, recordemos. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Después... 34% lo tengo, sí, 34%. Después sumó todo el resto. Independiente, que había votado a Margarita Stolby, será más... Dos millones de personas que no habían votado y que fueron a votar en la segunda vuelta. Ahora, Diego, estos números que recién decías es el peor momento en cuanto a imagen del gobierno. ¿Arrastran a la gobernadora Vidal o no? Sí. Sí. Todo el ciclo electoral... María Eugenia Vidal siempre tiene... Yo la pongo a ella de referencia porque siempre fue la mejor imagen, ¿no? El gobierno, seis puntos siempre arriba, en un momento, supo estar diez puntos arriba al presidente. En imagen, muy buena, buena. Hoy sigue estando seis puntos, se va achicando, pero ella oscila también con la caída del presidente. Ella también tiende a bajar. De hecho... ¿Y las consideraciones negativas para la gobernadora están igual que las positivas o todavía...? No, las superaron, ya tiene más negativa. Tiene más negativa, ya tiene más negativa. No es el nivel de negativa que tiene Macri porque es algo mala la opinión. No es el núcleo duro de muy malo, ¿no? Como yo, la expresidenta, ¿no? Claro. Tiene un muy malo muy grande, ¿no? Y Cristina mantiene ese techo que no supera en cuanto a su imagen. Sí, el techo se mueve, pero se mueve mucho más lento que lo que cae el gobierno, digamos, ¿no? Hace poco yo escribí en un periódico de la competencia un artículo. Digo, eso bueno. Eso somos todos amigos. Se puede decir... Ah, bueno, el perfil. Dicía, bueno, el gobierno no... Ya no es competencia. Ah, bueno. Está en la... Nos llevamos bien todos, ya no hay tantos problemas. Apareció su canal en la... Claro. No, perdón, perdón, pero... El artículo... No, no, el artículo del perfil, lo que yo notaba es que el gobierno cae, 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 pero nadie está capitalizando eso. Eso te iba a preguntar. Alguien agarra... El gobierno golpea su imagen, pero en la oposición... Los cuatro fantásticos no están en esa capitalización. Claro, alguien saca rédito, Massa, Schiaretti, no sé, Untubey, Cristina... No, ninguno de los cuatro tuvo grandes movimientos favorables de opinión en los últimos meses. De hecho, Sergio Massa, que yo siempre lo pongo como el ejemplo, era el político que en enero, marzo de 2016, era el político con mejor imagen en Argentina. Incluso más que María Eugenia Vidal. Y desde entonces cayó, 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 no paró de caer. Hoy está en 30, 28, 30, vamos a ver este mes si por ahí esto pudo haber afectado algunos puntos de mejorar su imagen, ¿no? Y Juan Manuel Urtubey tiene una muy buena ratio entre positiva y negativa, pero es menos conocido. Ah, es muy desconocido en muchos lugares. En el Noéa sí tiene muy conocido, pero es menos conocido que Sergio Massa. O sea, él todavía tiene que dar el salto a ser dirigente nacional y no un dirigente regional. Claro. Puede tener chances, pero lo que digo es, esto en realidad, los cuatro están resolviendo un problema de coordinación electoral, así se llama en ciencia política, cuando se fragmentan, cuando hay mucha oferta electoral de un mismo signo político, que fue la de 2017, donde el panperonismo presentó en casi la mayoría de los distritos tres candidatos, ¿no? La de UC, la de Unidad Ciudadana, la del PJ y la de, en ese momento, un país. Frente Renovador. Claro, Frente Renovador, un país. Hoy estás resolviendo el problema entre un país y el PJ no K. Yo diría que la... y eso no es menor, ¿no? Porque eso, digamos, ayuda bastante a coordinar la competitividad de muchos gobernadores. Claro, claro. Recordemos que el gobernador de Salta pierde la provincia en manos de Cambiemos porque se fractura, digamos, el peronismo salteño, ¿no? Entonces, bueno, a nivel yo creo que estos armados empiezan a solucionar la competitividad o resguardan algunos territorios en donde la fragmentación pudo haberle dado el resultado favorable a Cambiemos, pero todavía no garantizan a tener una candidatura de peso nacional como para poder ser competitivo para 2019, todavía. ¿Y qué escenario prevés, Diego, en esto? O sea, los tiempos, bueno, se acortan muy rápidamente. Digo, ¿hay tiempo para que el gobierno replantee, o sea, haga un replanteo de toda esta situación? El año que viene hay elecciones, ¿no? Yo creo que el gobierno... hoy la clave, me parece, no es tanto el gobierno. Yo creo que el gobierno está con lo que tiene y con lo que puede, está la maratón, el kilómetro 33 ahora es pura cabeza, digamos, para llegar al 42, ¿no? No tiene más recursos porque la verdad que este año ha sido muy fallido desde el punto de vista de todas las iniciativas políticas en materia económica que tomó. Y de las expectativas. Y las expectativas se destrozaron y la credibilidad, la enunciación política del gobierno perdió credibilidad. Vos decís que la economía es el talón de Aquiles del gobierno, la cuestión es la economía. Sí, porque de hecho, por ejemplo, en términos de obras públicas se lo ve bien, en términos de combate a la corrupción se lo ve bien, pero en todos los ítems como tema de desempleo, salarios, inflación, crecimiento, se lo ve muy mal. Es más, pese a que la opinión pública lo ve mejor al gobierno en algunos asuntos comparado con el gobierno anterior, en la cuestión económica, alrededor del 60% varía el ítem, ve peor el desempeño de este gobierno cuando lo compara con el gobierno anterior. Y su situación personal también. Sí. Diego, con respecto a los cuadernos, ¿te acordás que al principio de la aparición, de la irrupción del tema de los cuadernos, había ciertos análisis que sostenían que casi la mitad del país no creían esto? Vi algunas mediciones que ahora es casi el 60, 70% que cree que esto pasó. Que tiene la expectativa de que esto pueda esclarecerse y que llegue a buen puerto. Pero que lo toman como cierto, como válido. Bueno, ahí hay de todo un poco. No sé si como cierto, como válido. Yo no sé esa pregunta. Si cree que de esto se va a terminar sabiendo algo sobre el tema de la corrupción, casi el 50% nos dice, yo creo que es esto. O un tercio después dice, no, esto es una operación política, etc. Y el resto tiene sus dudas, digamos, que no termina de convencerse. Ahora, lo que sí a mí me preocupó, bueno, no me preocupó, pero sí yo lo tomo como un dato así, como un indicador que sí puede afectarle aún más a la justicia esto, es que cuando le preguntábamos a la gente, y usted, con el tema de la declaración de los arrepentidos, ¿usted confía en la declaración? ¿Tiene confianza? La mayoría tiene desconfianza en lo que los arrepentidos pueden decir. Claro, de la figura y de lo que dice el arrepentido. Sí, como que la credibilidad respecto de lo que pueda decir o no es condicional a un montón de sospechas que tiene la gente sobre quiénes son los que se arrepienten. Lo último, digo, los principales problemas que tiene hoy la gente, ¿sigue la inseguridad, la delincuencia? Sigue siendo la inseguridad, yo creo que como un acto de reflejo, pero sigue siendo, no porque no sea un problema, ¿no? Pero sigue siendo como el principal tema. El segundo tema, creo que registramos, fue la inflación y el tercero la corrupción. Eso en términos generales. Ahora, en el top of mind, es decir, lo primero que se le viene a la mente a la gente es primero la seguridad, pero segunda la corrupción. O sea, la primera opción, ¿no? Lo que pasa es que después cuando se agregan opciones, inflación pasa a tener una preocupación mayor. Es percibida por la gente como más preocupante. Bueno, esperamos ansiosos del informe del próximo mes. Enseguida va a salir. Gracias, Diego, por la visita. A ustedes. Como siempre, un gusto. Última pausa en 23 en punto y vamos a ver qué dijo Elisa Carrió en Vicente López. Le dieron un reconocimiento a su trayectoria política y habló de la economía de acá a diciembre. No se lo pierda porque es un material exclusivo. Un instante en 23 en punto. Se rompió, se manchó, no tires nada. Ahora más que nunca, ahorrá con Menda Fácil. Renová, decorá, repará, identifica todas tus prendas con Menda Fácil. Visítanos en Facebook, en Instagram y mirá nuestros videos explicativos.